Para Arena, poema Domingos de Enero, de Cocolazo de la Beca. Nunca Coco en su vida esperó tanto una cita. Dos años de aquel primer hora, un domingo fue Esamash. Coco aún no lo sabía cómo su vida iba a cambiar. Fue mucho tiempo entre medias, lo bueno se hace esperar. Y Coco no siempre fue alegre, a veces lo pasó mal. Coco dejó su trabajo y también su país atrás, buscando una nueva vida, buscando ese algo más. Y lo encontró con Arena, no con los opiocos jamás. Supo que ya no era el mismo, ya no había vuelta atrás. Tuvo que dejar tantas cosas y algunas personas allá. Aquí ya no se siente solo, los Cocolazo ruedan sin más. Pero al llegar a una playa blanca después de mucho naufragar. En ella se siente muy a gusto, con ella se siente en paz. Con ella las horas vuelan y disfruta con estar. Estar así es maquia buena, siendo libre en esta arena. Y con ella mira el mar, que luna tan bonita y llena. Está tan colorada, quizás tiene calor, por eso tan sonrojada. Mr. Diego Romero-san, acá el chiquillo de Pechaburí.